Y una familia latina de Georgia vivió un momento de terror esta semana tras ser visitada por dos delincuentes. Y es que ellos pretendían vender un vehículo en Crailis y por medio de los grupos en Facebook, sin imaginarse que caería en manos de los zampones. Nosotros estábamos vendiendo un carro, lo subimos a todas las páginas de Facebook, clasificados a Atlanta, todas las páginas que hay de ventas y de anuncios de Atlanta. El miércoles yo estaba en mi cuarto, estaba jugando con mi teléfono, en eso escuché el timbre, me asomé y eran dos personas, abrí normalmente y cuando preguntaron por el carro en inglés, siempre ellos me hablaron en inglés, preguntaron por el carro, yo les dije que el carro no estaba acá, entonces sacaron una pistola, me apuntaron, me empujaron hacia la pared, uno entró, el otro que tenía la pistola, me sentó en el sillón y me tenía en todo momento apuntando la cabeza. El otro entró a la casa, revisó que no hubiera nadie más, empezó a volverse como loco, empezó a tirar todo, todo lo golpeaba, tiraba todo al piso y preguntaba dónde estaba el dinero, bueno, what is the money, decía y entonces encontraron el chanchito donde nosotros teníamos unos ahorros, quebraron una pantalla, fueron dos personas morenas, uno de ellos estaba como drogado porque empezaron a discutir entre ellos. El error de nosotros fue haber publicado la dirección de la venta del vehículo, porque mucha gente tiene acceso a las redes sociales y a todas esas páginas, yo pienso que ese fue el motivo por el cual llegaron, no sabían sinceramente si tenían dinero o no, venían a ver qué era lo que había, yo pienso que fue más que todo eso. Al no estar el vehículo pensaron, está el dinero. Por último, ¿qué espera usted de parte de las autoridades en torno a esta situación que le acaba de pasar tan seria a ustedes? No, yo espero que los agarren, porque eso me pasó a mí, mañana le puede pasar a otra persona y así consecutivamente, ellos no sé la manera en la que operan, pero para una persona es muy frustrante saber de que en ese momento pues yo estaba sola, gracias a Dios, pero si hubiera estado mi hija hubiera pasado lo mismo, si hubiera estado mi esposo lo hubieran disparado porque era, por ser un hombre, no sé, yo espero que los agarren y que esto no se vuelva a dar, porque muchas veces los latinos, los hispanos tenemos miedo de denunciar. El peligro de que eso se vuelva a dar, porque lo que sea la gente tiene que hacer con la autoridad de los adreses, lo que sea la gente fue creada con los buenos intentos de ser able a vender tu itens y conectar con los hijos, y para que hacer eso, es unfortunate que algunos han tomado que la gente ha hecho un malo de eso, y usarlo para poder targetar la gente. Así que nos encourage a los que si están sellingando las cosas como eso, a encontrar un lugar en un lugar común, un lugar en un lugar de una zona, un lugar de una zona, y también también con un lugar de un lugar de policía o un lugar de policía, aquí en la headquarters, y no conozco a la casa de la ciudad y no listo su casa, solo para estos instantes.